¿Me están oyendo? Listo. Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. El sistema va a ser sencillo. En cuanto que yo voy a conversar un rato. Puse el reloj para detenerme porque cuando yo hablo o cualquiera de nosotros habla de algo que le gusta, no para de hablar. Pero tengo 40 minutos máximo para conversar sobre el tema de los medios de comunicación hoy y luego ya pasamos a una sesión de preguntas. Creo que casi que sin respuestas por lo que vamos a ver. Pero la conversación tiene tres partes. La primera parte es una parte histórica sobre la que vamos a pasar supremamente rápido. Pónganse los cinturones de seguridad. Pero es muy ambientatoria y tiene cosas muy interesantes. Luego ya aterrizamos en Colombia. Un poco la historia en Colombia y la actualidad en Colombia en los medios. Luego pasamos a lo que está sucediendo y lo que viene en el futuro. Es decir, el esquema es muy simple. Pasado, presente, futuro. Y espero pues que aportar realmente. Yo siempre antes de empezar a hablar en cualquier auditorio, empiezo mentalmente pidiéndole a mi Dios que no sea yo el que hable, sino que sea yo el vocero de él. Que él hable a través de mí para que sea realmente as mayorem, as mayorem dei gloria. Total, que pongámonos pues el cinturón de velocidad para controlar la velocidad y vamos adelante. Darío, ponme por favor la presentación. Tienes que subirla con compartir pantalla. Aprieta. ¿Ahí está bien? No, todavía no. Ahí. Todavía no. Entonces, espérate. Espérate, entonces le pongo compartir pantalla, dices tú. Eso. Un momentico. Otro vez en los cinturones. Ya. No, todavía no. No has compartido la pantalla. No. Hazle clic. ¿Ahí qué? No. Un momentico. Ya, ya va. Un momentico. Un momentico, un momentico. Ya, ya la vamos a encontrar. Ya. Un momentico. Como lo había hecho en el ensayo. Ya, ahí está. Bueno, está listo. No, no ha salido. No ha salido. Compartir. Ahora sí. Ahora sí. Ahora abre el cuadro y ábrelo todo. Exactamente. Bueno, entonces. Donde está toda la presentación. Vamos a iniciar nuestro recorrido. ¿Dónde anda? Exactamente. ¿Dónde anda? Aquí empezamos. ¿Están viendo bien? ¿Aló? Perfecto, perfecto, perfecto. Adelante, sí. Dale, Samuel. Bueno, listo. Bueno, ¿dónde anda el periodismo en el día de hoy? Como digo, vamos a empezar con una parte histórica que voy a correr mucho y que por lo tanto, pues, no me voy, no. Vamos a empezar con esta imagen que tenemos aquí. La imagen es el que sea, no es que sea, no es que sea, no es un texto de la cultura sumeria, en Mesopotamia. Dicen que es la cuna de la... Y hay un texto un poco más nuevo, que tiene un titular que posiblemente sea el mismo titular del de la izquierda, de la cultura sumaria, que el metro de Bogotá será una realidad. Bueno, hacemos estas dos cites. La del Génesis formó, pues, que obvió a Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre un alma viviente, dice el Génesis. Entonces, realmente los homo, homo sapiens, homo erectus, homo... Aparecieron hace casi tres millones de años y algunos científicos la sitúan en el este de África. Realmente por los lados de la Mesopotamia. Pero otros científicos aseguran que realmente estuvo... Hubo varios hombres, primeros hombres en diferentes partes, en la China entre ellos, en la parte oriental, en el occidente, etcétera, etcétera. Es muy difícil saber, pues, cuál fue el primero. De todas maneras, el que más se conoce es el Pitecántropus erectus, que al principio se llamó Antropopitrecus, Antropopitrecus erectus, que significaba mono, hombre. Pero el científico que descubrió estos restos en Java, en la isla de Java, cambió luego el nombre por hombre de mono, el Pitecántropus erectus, que tiene más sentido porque cuando el hombre empezó a independizarse o a diferenciarse del animal, hubo varios elementos que contribuyeron a ellos. Uno de esos, uno de tantos, fuera de la construcción de instrumentos de labranza, de instrumentos para la vida, es el lenguaje, por supuesto, ¿no? Pero ese lenguaje tuvo muy lento desarrollo. Para eso vamos a hacer una composición del lugar, recordemos ese momento, en donde nos encontramos a Pitecántropo, cuando descubre su sombra, su propia sombra. Este fenómeno lo vi yo también en mi nieto de tres años, cuando estando en el parque empezó a ver su sombra y empezó a notar que no era él, pero que estaba con él. Es decir, que lo seguía, que si él estiraba el brazo, la sombra también, y empezó a disfrutar aquello. Las sombras chinescas en China, pero también en otras partes del mundo, se fueron desarrollando como parte del lenguaje de la gente. De ahí que tengan tanta importancia. Otra composición del lugar son dos historias que quiero narrarles, en donde el Pitecántropo se encuentra con una piedra vitrificada, una especie de mica, y el Pitecántropo la coge y se ve reflejado en ella. Inmediatamente queda prendado, queda asustado, y no puede entrar a su Pitecántropa, sino que va y la esconde. Y cada cierto tiempo va, o todos los días va, y saluda a ese ser que no es él, sino que está en otra parte. La esposa, como buena esposa, se da cuenta que algo pasa ahí. Algo pasa ahí, este señor, ¿por qué se está ocultando? ¿Por qué se va y esconde por allá? Y cuando él se va a casería, ella corre a ver qué era lo que tenía, y encuentra esa piedra vitrificada, y mira, y vio que la engañaba con una mujer. Esa es una suposición. Obviamente es una parte del mito de la ninfa Eco, y obviamente de Narciso, quien Eco había sido castigada por su Dios a repetir la última palabra siempre que hablara, porque era más bien casquibana la muchacha. Y entonces todo lo que decía, decía, se repetía, petía, en la última parte, parte de lo que hablaba, hablaba. Y Eco Eco encontró a Narciso Hizo, inclinado en el lago Hago, viendo su imagen, imagen, y se enamoró de él, pero el Narciso no le hizo caso, sino que se enamoró de su propia imagen, y realmente la pobre Eco Ninfa quedó por fuera. Realmente, la primera muestra gráfica que se conoce, que se conoce, porque no significa que no haya más, pero esta es la que se conoce, es esta que me parece muy bella. Son los primeros textos, fueron marcados, que se conocen, grabados en la caparazón de una tortuga en China, aproximadamente del año 6.000, 6.000 antes de Cristo. Aquí tenemos tres imágenes. La primera, me encanta a mí, porque es un ojo con patas, pues con piernas, es como significando el hombre, pero muy interesante ver que se centra en el ojo, como la mirada realmente es el espejo del alma, y el ojo lo dice todo, etc. Me pareció muy bello ese mensaje. Grabado con punzón o con cincelo, con el instrumento que tuviera esa persona en la caparazón de una tortuga. La segunda imagen muestra a un hombre ya con un instrumento en la mano, cosa que identificó muy bien al hombre y empezó a, de los animales, y empezó a mostrar la diferencia fuera pues del desarrollo del cerebro, del lenguaje, de las imaginaciones, de las sombras, etc., etc., etc. Y la tercera imagen, que se supone que posiblemente sea un reflejo del tipo de habitación, para mí es la primera caricatura que se hace de Donald Trump. Siguió esa escritura y esa manera de expresarse a través de los jeroglíficos, sobre todo de los egipcios, que duraron mucho tiempo. Esa escritura jeroglífica duró muchos años, desde el 3.200 antes de Cristo hasta el 400 después de Cristo. Es decir, tuvo mucha permanencia, pero si fijamos bien, nos fijamos bien en las imágenes, son muy pictóricas, son muy copia de las realidades. Hombres, soles, instrumentos, etc., etc. Esos eran los primeros lenguajes. Desde el punto de vista oral, los primeros lenguajes también fueron onomatopéyicos, fueron guturales básicamente, y fueron como lo de los niños, cuando los niños hablan del guaguau. Los primeros libros, aproximadamente, de los que se tiene constancia, se ven desde el año 3.200 antes de Cristo. Eran tallados en barro, huesos, tablillas de cera en Mesopotamia. Realmente todo ese sector fue la meca de Mesoamérica, inclusive de los propios indígenas nuestros, aunque nada tenían que ver. Todavía, pues, no habían tenido el contacto. Luego vamos a ver lo que hacían los americanos. Pero también se encuentran rollos de papiros en la Biblioteca de Alejandría, que ustedes saben que fue destruida. Atenas, Pérgamo, toda la antigua Roma. Cuando hablo de Pérgamo me emociona, porque uno de los museos más bellos que yo haya podido conocer en mi vida y que me ha impactado es precisamente el Museo de Pérgamo en Berlín, en lo que era Berlín Oriental. Ahora, pues, en Berlín. Porque lo que más me impresionó son dos cosas. Uno, hay más obras de arte griegas que en Grecia. Es un producto del despojo que hicieron los alemanes de la cultura griega, de las obras griegas, cosas que deberían devolver realmente. Y luego hay una calle de Babilonia completamente original, no es ni siquiera una reproducción. Todos los mosaicos que conformaban las fachadas de las habitaciones, de las calles, de las casas, están ahí tal como son. Es decir, en original, no en copia ni en fotocopia. Luego hay otros primeros libros en diferentes partes del mundo, lo que en parte como que me hace afirmar a mí que el hombre se generó en varias partes del mundo. La biblioteca del Templo de Salomón, los manuscritos del Mar Muerto, los libros de bambú en la antigua China, en el Japón, los libros sagrados de los Vedas en la India y de los muertos en Tibis. Bueno, los manuscritos de Bizancio, en fin. Y llegamos a las culturas mesoamericanas, mayas, aztecas e incas. En cuanto a la escritura, esas tres civilizaciones propias de Mesoamérica son las más disientes desde el punto de vista del lenguaje. Son las que más hemos podido encontrar o ver sus resultados. Sin embargo, en los incas, y de pronto Jorge Luis al final, cuando pueda intervenir, me va a ilustrar un poco más sobre eso. Pero son quizás los únicos que no desarrollaron propiamente el lenguaje escrito como lo desarrollaron los incas y los aztecas. Perdón, los aztecas y los mayas. No es que no hayan tenido el lenguaje, lo tenían. Tienen una figura, por ejemplo, que a mí también siempre, toda la vida, desde que estaba estudiando comunicaciones, me apasionaba, que eran los chasquis. Los chasquis eran unos guerreros, pero que se recorrían el imperio Inca llevando las noticias a todo el imperio. Y el oficio de ellos era como agentes viajeros viajando por todo el mundo. Aquí entonces encontramos también muestras de escritura, también muy gráficas, muy pictóricas, pictogramas, como los 62 glifos del bloque de Cascajales, México, de los aztecas. Ustedes ven, todas son figuras que reproducen realidades. Y a la derecha, las dos de la derecha son mayas, las dos de la izquierda son aztecas. En la parte izquierda, en la parte de abajo, hay un indígena que me pareció que es muy interesante ver que entre las piernas tiene el símbolo de un movimiento. Y es que parece que, así como en Colombia, la primera publicación fue el aviso del terremoto, en México, que es una ciudad de terremotos y de temblores, como la Mesa de los Santos, o como ahora la tierra de Gabriel Díaz, pudieron mover la figura estática mediante esos círculos que hay debajo del indígena. En Colombia son múltiples las escrituras que se encuentran en diferentes partes del país. Quienes vivimos en Santa Rosa tres años, infortunadamente no tuvimos en ese momento como la inquietud de ver toda esa cultura, pero cerca de la Laguna de Tota hay unas cuevas en donde hay escritura pictográfica, donde hay lenguaje ya de los indígenas chipchas. Y vivimos tan cerca de Sogamoso que a mí me impactó alguna vez montando en bicicleta desde Santa Rosa, que fuimos a Isa, a los termales, pasamos por Sogamoso y me encontré de sopetón con el Templo del Sol. Ese Templo del Sol para mí fue uno de los impactos mayores en mi vida, y aunque no es el original, porque don Gonzalo Jiménez de Quesada, no propiamente él, sino algunos soldados, dicen los historiadores españoles que por descuido que armaron ese templo en donde estaban escondidos o escondidos, no enterrados. Y lo curioso del caso es que ese templo duró cinco años ardiendo. Nadie se explica por qué. Ahí había como un mensaje sobrenatural. Ese fue reconstruido en el siglo pasado. Es supremamente bello y tienen también su lenguaje. Este es de Nariño, tienen en Tota, tienen en lenguajes parecidos en Sogamoso de los Chipchas. En la Sierra de la Macarena también hay una parte de arriba de la Sierra de los Cementerios, hay como lo que fue una ciudadela indígena. También hay algunas inscripciones. Y así encontramos por muchas partes. En Tierra Adentro también las pudimos ver. En San Agustín hay algunas manifestaciones no muy claras, ni muy definidas, pero que se encuentran todas con base en la pintura. Pero la gran revolución de las letras sí fue la imprenta de Gutenberg, de Johannes Gupeter, quien en 1450 perfeccionó esa máquina que eran las letras fijas, la técnica de impresión, metal, las letras de lafabeto, por separado y que se reunían en una galera, se llamaba eso. Curiosamente, cuando yo era estudiante de periodismo en la Universidad de Antioquia, todavía en el periódico El Colombiano, donde nosotros íbamos a conocer un periódico, se trabajaba con galeras. Existía lo que se llamaba el linotipo, eran unas máquinas de escribir y había unos bloques de plomo y esos bloques se iban derritiendo y se convertían en letras y las letras las ajustaban en unos cajones, ahí le regaban tinta, ponían un papel, le pasaban un rodillo, leían al revés los correctores. Ese sistema fue, inclusive pues, hasta los años setenta, setenta, todavía existía el linotipo y todavía la existía en Colombia y en el mundo, hasta que llegó el sistema OPSET y ese sí cambió todo. Muy interesante este aspecto porque la imprenta en Colombia la trajeron los jesuitas a Nueva Granada de mil, imprimir lo que son novenas, octavarios, calendarios, en sí, los primeros escritos fue el septenario al corazón doloroso de María Santísima y la novena al sagrado corazón de Jesús, que fue, digamos, el precursor del mensajero del corazón de Jesús. Un momentito. Perdón. Muy bueno. Utilizaron, utilizaron, ayer se hallaba en una pieza, esto lo saqué pues de, de hoy en día la enciclopedia de todos los brutos como yo, en una pieza baja de la casona contigo al colegio de San Bartolomé, donde funcionaba la Universidad de San Francisco Javier, que estaba a cargo del hermano Francisco de la Peña, quien fue el impresor. Realmente este mérito no se le puede quitar. Pero ya caemos a los periódicos. El primer periódico en el mundo se publicó en 1580 en la ciudad alemana de Colonia, se llamaba Mercurius Galobelgicus, aquí tenemos una copia del primer ejemplar y funcionó durante un buen tiempo de 1530, no, funcionó, sí, de 1530 a 1597. Realmente tuvo un periodo y era noticioso y era periódico. En Colombia, la primera publicación periodística noticiosa se llamó El aviso del terremoto, un terremoto sucedido en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, ahí lo dice muy claro el ejemplar, el primer, la copia del primer ejemplar, el día 12 de julio del año de 1785. Esta publicación pues daba cuenta del terremoto, de los daños, de lo que había pasado y se vendió como una hoja volante, se vendió, no, se repartió muy prolíricamente en toda la ciudad. El primer periódico sí fue entonces el papel periódico de la ciudad de Santa Fe que dirigió un cubano, Manuel del Socorro Rodríguez, y salió el 9 de febrero de 1791 por encargo del virrey José de Espeleta. Este tuvo sus 259 números de 8 páginas y circulaba los viernes, era un semanario. Fue muy importante, por eso se celebra el 9 de febrero el Día del Periodista, aunque algunos prefieren hablar de que el Día del Periodista debía ser más bien el día que se publicó por parte de don Antonio Nariño los derechos del hombre en la imprenta de los españoles, porque después de la de los jesuitas ya la colonia montó su propia imprenta. De los periódicos actuales, vamos a hacer como un recuento rápido de los periódicos actuales vigentes. El más antiguo, sin ninguna duda, es El Espectador, que fue fundado en Medellín por la familia Cano, por el periodista Fidel Cano Gutiérrez, en marzo de 1887. Es curioso el nombre porque El Espectador era un periódico que tenía el poeta Víctor Hugo en Francia y don Fidel era muy fanático de él, un gran lector y lo admiraba muchísimo, entonces le puso ese nombre, no tenía ni idea yo que eso había sido así. Se publicó durante un buen tiempo simultáneamente en Bogotá y Medellín, pero ya el 20 de julio de 1923 ya pasó de todo a Bogotá. Hay que decir, en horas a ser justos, que el periódico El Espectador ha sido el periódico en la historia del periodismo colombiano y más de la historia de los periódicos actuales, que más dificultades ha tenido, que más interrupciones ha tenido, que más atentados ha tenido y recordamos todo muy bien el último atentado del fertil de Medellín, donde asesinaron al director. Desde el 12 de noviembre, desde el 12 de noviembre del 97, la mayoría accionaria de este diario pasó a manos del antiguo grupo industrial Bavaria y ahora pues el grupo Santo Domingo con el que se llama el grupo Valores. El Tiempo fue fundado el 30 de enero de 1911 por don Alfonso Villegas Restrepo. Villegas le vendió en 1913, a los dos años de haberlo creado, a la familia Santos. Pero este grupo, a esta familia Santos, el grupo Planeta de España se lo compró y el grupo Planeta a su vez se lo vendió a Luis Carlos Sarmiento, quien es hoy en día el propietario directo del periódico El Tiempo. Tengo que decir una cosa, este es un concepto personal, un criterio personal, esa es la única suscripción que yo tengo. Hay que leerlo sabiendo qué es el tiempo y cuál es la historia y todo eso, pero periodísticamente para mí es el periódico más completo que hay en Colombia, periodísticamente. Y así tenga pues obviamente su orientación política y económica, sin embargo, sabiendo uno cuál es su orientación, recibe muy buena información, muy completa. Fuera de eso ha diversificado su producción de una manera porque tuvo desde hace mucho tiempo la visión de no ser un periódico sino de ser una empresa editorial, de ser una empresa editorial y de diversificar sus productos de tal manera que se metió en televisión, City TV, se metió en revistas, se metió en fin, en una cantidad de cosas y además se metió en las nuevas tecnologías. Es un periódico muy avanzado, yo diría que el único que realmente es que va a la cabeza en ese sentido de avanzar. No tengo nada que ver con el tiempo, no conozco a nadie, pero periodísticamente disfruto mucho el tiempo con el cristal que hay que ponerle, pero además su publicación portafolio me parece excelente porque a mí que la economía me patea y fuera de eso me causa gusticaria, yo lo puedo leer. Su propietario entonces es el grupo Luis Carlos Sarmiento que lo compró el grupo Planeta y el colombiano fue fundado por don Francisco de Paula Pérez en 1912 en el 29 don Julio Hernández hermano de doña Bertha Hernández la señora de Mariano Espina Pérez y don Fernando Gómez Martínez compraron el periódico. Es muy curioso pues porque lo compraron porque se ganaron la lotería en Medellín y estaba el periódico estaba que se cerraba porque estaba quebrado y ellos lo compraron y ellos lo manejaron hasta el año pasado que la familia Gómez adquirió la totalidad del periódico antes de la 50-50 el periódico también se ha diversificado ha tratado de de tener muchas publicaciones la más destacada porque es la que le da el sustento prácticamente en este momento se llama el periódico que hubo que es editado por el periódico. Bueno, eso en cuanto a la prensa del momento y la historia de la prensa en Colombia vamos por la radio la primera transmisión de radio en el mundo la hizo Guillermo Marconi a lo largo del Cañal de la Mancha es muy interesante Inglaterra es madre de muchos de los medios de comunicación o muchos no la radio y la televisión a una distancia de 48 kilómetros y los primeros en Colombia los primeros equipos llegaron importados por radioaficionados que ya a raíz de las guerras mundiales de la primera se movían se vendían los equipos de radioaficionados pero la primera emisora salió al aire el 7 de agosto de 1929 se llamó la HJN en el mandato de Miguel Abadía Méndez esta emisora se convirtió luego en la Radio Nacional de Colombia que aún no subsiste y de la que fue director mucho tiempo nuestro gran amigo Castaño ese mismo año ese mismo año se inauguró la voz de Barranquilla con la sigla HKD en Barranquilla la primera emisora comercial de Colombia fue Barranquillera Barranquilla tuvo un liderazgo absoluto en Colombia durante mucho tiempo se acuerdan que allá se acuerdan que allá nació la aviación allá nació la radio allá nació la naviera entre otras cosas de eso entró de esa naviera uno de los grandes benefactores de esa naviera fue don David Arango antepasado de la familia Arango que habla en este momento pero también abuelo o bisabuelo de dos jesuitas muy conocidos y muy queridos por todos nosotros el monseñor Bernardo Arango obispo de la diócesis de Barranquilla muchos años y el padre Darío Arango que fue director y murió como director de la congregación Mariana de Medellín bueno en la televisión en el mundo voy a pasar rápido pues se debió a diversos descubrimientos hubo Polniko un alemán que creó un disco giratorio que discomponía la imagen que recogía y la transmitía mecánicamente a otra pieza el muñeco el muñeco fue el primero en aparecer en televisión de una pieza a la otra pero hubo un genio esta historia es muy linda no tengo tiempo de poder fijarme porque hubo una lucha a partir de ese descubrimiento del disco de Nikob y de la radio que ya tenía los tubos los tubos para la radio se unieron y crearon la televisión ya televisión eléctrica pero hubo dos científicos que fueron los pioneros y fue muy interesante porque uno de ellos era un inglés se llamaba perdón no no se llamaba John Lodgy Bear John Lodgy Bear era un loco solo vivía en Londres en un sótano un día encontró un ladrón que le entró a robarse al laboratorio entonces lo cogió y no lo cascó sino que le preguntó por qué le estaba robando porque tengo hambre venga que se trabajan de conmigo él soñaba con idearse una cuchilla de afeitar que nunca se amolara que durara toda la vida obviamente se frustró no lo logró también trató de inventar calcetines super calientes para ese invierno tenaz de Londres tampoco lo logró hasta que encontró el disco de Nikob y entonces inventó para mí es el padre de la televisión mundial él solo con sus zarros de galleta y todo eso creó la televisión pero competía con otro joven en Estados Unidos patrocinado por la RCA que era Farworth enseguida que era Philip Fansworth ese trabaja con la RCA y le pusieron en sus manos toda la tecnología de RCA que desarrollaba la radio en su momento entonces empezaron a luchar los dos la RCA contra John Lloyd G. Bird el hecho es que se inauguró prácticamente la radio en la exposición mundial de Nueva York en 1939 y John Lloyd Bird el inglés pidió participar en la exposición y le dieron un teatro pequeño y él dijo yo me presento ahí y les muestro lo que sé pero eso sí mandó a su ayudante ladrón y y el día y la hora que él debía presentar su invento se abrió el teatro la gente de la RCA y en realidad la cantidad de científicos que estaban en ese momento en la feria entraron y había una pantalla de televisor se encendió la pantalla y dice buenos días señores soy John Lloyd Bird les hablo desde Londres la primera transmisión intercontinental los científicos y la industria norteamericana quedó enloquecida con eso bueno en Colombia la televisión la que le dio Gustavo Rojas Pinilla la nena la nena Rojas María Eugenia Rojas viajó a Argentina y se encontró con el Eva Perón fueron muy amigos y vio que el dictador Perón hablaba casi todos los días a sus súbditos de argentinos y la y que entraba a la casa a la sala de ellos eso no lo hacía sino Juan Domingo Perón nadie quien más entra a la sala de una casa entonces llegó deslumbrada con eso y le contó al papá y el papá inmediatamente lo fundó lo fundó llamó a Fernando Gómez Agudelo que en realidad es el padre de la televisión colombiana y era en ese momento director de la radio nacional de 23 años y lo encargó de montar la televisión para celebrar el 11 de junio de 1954 el aniversario de la llegada del poder de Rojas y esa primera transmisión se hizo en Bogotá y solamente entró a algunos almacenes del centro de Bogotá en televisores que fueron importados desde los Estados Unidos porque se combinaron tecnologías gringas y tecnología alemana y se dieron las primeras imágenes lógicamente lo primero que sonó fue el himno nacional interpretado por la orquesta filarmónica de Colombia y enseguida el excelentísimo señor teniente general jefe supremo Gustavo Rojas Pinilla quien dirigió a los colombianos luego una obra montada por en este momento se me olvidó el director muy conocido el niño del pantano cuyos hijos también fueron actores y todo eso se me olvidó en este momento en fin así se inició la televisión solo se vio en Bogotá y Manizales porque ya se había montado la repetidora de Abadol Ruiz posteriormente se fue regando por todas partes hubo también otro canal que hay que hacer la observación de que toda la televisión la propiedad de la televisión en Colombia toda es del Estado el Estado es considerado un servicio público y por lo tanto la televisión la presta el Estado eso es discutible hoy en día y todo eso pero es así los canales RCN Caracol y cualquier otro canal que haya son simplemente concesiones del Estado pero es el Estado el propietario de los canales inclusive pues es costosísimo porque para que RCN y Caracol tengan su canal tienen que pagar unos derechos creo que es para cuatro años de 90 millones de dólares eso no es fácil conseguirlos pero los pagan por los derechos de utilizar el canal y el último es el canal 1 que fue en el gobierno anterior fue entregado a un grupo que enseguida lo miramos pero después de existió Tele Tigre que nosotros nos acordamos mucho de él Tele Tigre era era de la ABC era un canal gringo que dirigía Consuelo de Montejo pero era exquisito yo me acuerdo que era muy pelado pero me encantaba porque era todo película todo el tiempo en el en el en el 85 entonces se creó el primer canal regional no me detengo en eso tuve la fortuna de participar en la en la planeación y e inauguración de ese canal y luego siguió en el canal Capital Tele Antioquia y luego el canal Capital Canal 13 Tele Medellín el primer canal local también el 7 de diciembre del 97 luego Tele Vida en ese momento ahora Tele Vida canal privado el 26 de octubre del 2000 y así pasó toda una cantidad de 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 creaciones de diversos tipos de canales entre ellos los del congreso los canales oficiales cadena 1 la cadena el canal 1 estatal pasó a ser privado en su programación para por el consercio plural comunicaciones de que maneja pues el canal 1 bueno ya para entrar en lo que es propiamente la materia en que andamos es muy importante nosotros tener esta diferenciación de términos porque como dicen los jesuitas vamos despacio festina lente que periodismo es la profesión que congida elaboración difusión de información actual o de interés para transmitir al público a través de la radio la televisión o las redes ojo con eso porque publicidad es difusión y divulgación de información y ideas y opiniones de carácter comercial la propaganda es difusión de opiniones de carácter político social y religioso no es lo mismo periodismo que publicidad que propaganda ni que mercadeo bueno ni es lo mismo periodismo informativo que opinión ni es lo mismo investigación reporterismo ni ilustración ahí tienen las definiciones la realidad la realidad empezando por el periodismo es que era una profesión hasta cierto hace cierto tiempo incluso los que teníamos el título de periodistas soltábamos con una tarjeta profesional pero el doctor Carlos Gaviria decidió que no era una profesión sino un oficio y entonces se quitó el carnet profesional y ya periodista puede ser cualquiera aunque no era tampoco que sirviera mucho porque cuando existía la tarjeta los primeros en sacar la tarjeta de periodistas fueron los senadores y ahí en adelante todo el mundo se decía que una tarjeta de periodista y un cigarrillo no se le negaban a nadie hoy sucede lo mismo hoy periodismo lo ejerce el locutor hoy periodismo lo ejerce el político hoy periodismo eso es una torre de Babel que no desenreda nadie es una confusión absoluta sobre lo que es la profesión periodística sin embargo los medios gracias a Dios en términos generales siguen buscando gente profesional por la formación que reciben universitarios hay algunas teorías que yo mismo comparto como que el periodismo en mi opinión pues debe ser un posgrado y no un pregrado porque se cae en el peligro de que los periodistas seamos un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad es mucho más eficiente de pronto que un profesional un abogado un economista un arquitecto sea periodista como especialización o como posgrado que ya tiene un bagaje que le permite trabajar con mucha apropiedad los contenidos pero bueno esos son puntos de vista discutibles y discutibles el reporterismo es el que recoge noticias recoge noticias y se las entrega al periodista para que las ensamble para que las las localice para que las ambiente desde explicaciones etcétera busque todas las todas las las opciones todas las verdades ustedes saben que en todas las cosas hay la verdad suya la verdad mía y la verdad verdadera los elaboradores de la práctica de la información en cualquiera de los medios son los practicantes que son gente de la universidad muy buenos por cierto algunos otros no tanto no depende tanto de la universidad depende mucho del individuo yo como docente universitario todavía le decía a usted usted puede ser muy buen estudiante y estar en una mala universidad y ser un excelente profesional porque es que el problema la responsabilidad es suya pero al contrario la mejor universidad puede formar malos profesionales pero no porque lo formen la universidad sino porque los malos profesionales es la gente no es la universidad bueno entonces hay diferentes niveles los reporteros que como ya dije son recogen información y entregan información los redactores que redactan la información los especialistas hay periodistas deportivos periodistas económicos periodistas políticos periodistas judiciales se van especializando son muy valiosos muy aportantes a los medios y a la información los coordinadores que recogen el trabajo de toda una área y la coordinan como su nombre lo indica la organizan y la presentan los directivos que aunque sean directivos no tienen un trabajo directo periodístico pero son los que deciden si esta noticia no va o esta noticia si va o hágame esto o bueno mandan pues sobre los informadores por lo tanto tienen mucho que ver con el trabajo periodístico los investigadores que tienen muchas limitaciones pero que es gente que aprende a investigar realmente eso si hay muchos problemas éticos en este caso pero son de gran utilidad en el periodismo bueno los propietarios que también tienen su opinión los medios hoy en que están los medios el cine pongo aquí como la primera película bajo el cielo antioqueño una película que se hizo en Medellín patrocinada por don Gonzalo Mejía uno de los pioneros de la de Urabá pero además abuelo de doña María Ema Mejía y una de las actrices principales fue doña Berta Hernández la señora de 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 don Mariano Espina Pérez después recordemos ya en el cine informativo todos nos acordamos de el reporter eso el reporter eso que nos presentaban en las películas antes de presentar la película o el mundo un instante de Lufthansa también nos acordamos eran documentales noticiosos muy interesantes muy agradables el cine en este momento en Colombia en Colombia no existe cine colombiano no puede pienso yo no se puede hablar de cine colombiano se puede hablar se puede hablar de películas colombianas sí hay muchas y hay unas películas muy buenas pero como cine colombiano no se ha podido desarrollar trabajar cine en Colombia es mendigar todos los que hacen cine no tienen plata todos están endeudados a pesar de que salió la ley de cine que ayudó mucho en un principio la ley 814 sin embargo y incluso en Medellín el consejo de la ciudad aprobó ciertos estímulos a la producción sin embargo no ha funcionado primero porque los inversionistas colombianos le tienen mucho miedo a esa inversión porque es que los que hacen cine son medio locos son medio deschavetados son como muy artistas y entonces es una inversión que nos ofrece muchas garantías fuera de eso la gente va o no va a cine eso está cambiando muchísimo la última vez de cine da de que la gente sí está yendo a cine no a ver cine colombiano porque se produce buen cine en el mundo una cosa que se estaba desarrollando muchísimo eran las países por Estados Unidos principalmente Tom Cruise estuvo aquí y en Colombia y en fin yo estuvo produciendo también en Colombia o con colombianos en Nueva York en fin se abrió mucho a ver a la buena muy bien preparada con excelentes escenarios pero sin inversionistas entonces eso frena muchísimo fuera de eso está el problema de la distribución que normalmente una película por poner cualquier ejemplo de cualquier película si que se produzca en Colombia el que realmente la hace no recibe pues recibe un poco más del 10% lo demás se va todo en otros negocios en la distribución en la representación pero los que hacen la película reciben muy poco pues ha llevado a una crisis cuento una anécdota pero rapidísimo porque este tiempo está corriendo demasiado y todavía me falta pues un montón es que en Medellín se iba a construir unos estudios con la mayor constructora de estudios del mundo Pinewoods Pinewoods es inglesa de Londres iba a construir el estudio en Medellín para toda América Latina pero el gobernador de turno frenó el proyecto y no dejó hacer que ya estaba listo y financiero bueno en la radio las cadenas tradicionales que conocemos RCN que está renaciendo curiosamente Caracol y distinto a las cadenas están los programas hay programas nacionales internacionales y locales programas periodísticos de mucha sintonía la W Blue Radio etcétera etcétera cantidades de programas como la Luciérnaga programas que tienen mucha fuerza y mucho poder el trabajo que ellos hacen es un trabajo de muy bien hecho es decir de mucha calidad ya la orientación ese es otro tema ese es otro sin embargo hay lo que se llaman las estrellas del periodismo enseguida vamos a ver qué tipos de periodismo tenemos en este momento cosa que me preocupa muchísimo y la propiedad de los medios porque los medios pues ya no son en principio los medios eran políticos todos los periódicos nacieron de políticos pero era una política discreta pues periódico conservador periódico liberal periódico incluso católico el horero católico el campesino hubo cosas muy importantes y muy interesantes pero ahora todo está concentrado en grandes grupos económicos por ejemplo el de Washington Post tiene el Amazon el New York Times pertenece a Carlos Slim el mexicano la República es del grupo Ardila lo mismo que RCN Radio bueno este Caracol Caracol el grupo Santo Domingo lo mismo que el espectador entró también Prisa en un tiempo y ahora el grupo Gilinski detrás de todo todos los dueños de la radio están los grupos económicos publicidad y está también mercadeo están bien negocio la televisión hay una televisión muy vista y que le ha quitado mucho asiento en el tele muchísimo con muy buena calidad la nacional tiene producciones extraordinarias pero ya desde el punto de vista informativo pues cada uno verá qué cree hay canales locales también en buen desarrollo alguna comunitaria curiosamente si uno contara cuántos canales hay en los pueblos hay una cantidad enorme de canales en los pueblos y muy viejos hay televisión especializada deportiva que Fox ESPN etcétera etcétera no en Colombia pero internacionales las propiedades siguen siendo internacionales y en la prensa la prensa internacional no tiene tanta influencia en Colombia más bien si la nacional aunque yo cuestiono el nombre de nacional porque normalmente se dice que es nacional porque circula en todo el país eso no lo hace nacional hoy en día con el satélite todas circulan en todo el mundo es más bien el contenido el que la hace nacional o la hace regional y se ha desarrollado la prensa regional aunque están todos termina con una palabra crisis fíjense ustedes que el tiempo ha salido de mucha gente últimamente y ahora con la pandemia más todos los periódicos el país de Cali entró pues a problemas económicos muy serios el Heraldo está en problemas Vanguardia está en problemas el Colombiano está en problemas el Colombiano lo sacó un poquito aquí hubo pero también está en problemas está saliendo de personal a pesar de que ha disminuido la circulación lo cual es un buen negocio para la prensa porque no gasta tanto papel el 80% de los gastos de un periódico son para el papel y eso es atenta contra el medio ambiente pero además los jóvenes no leen papel prensa en papel si los jóvenes van a consultar entran a internet ahí los tienen todos entonces no tienen que gastar en papel entonces hay hay una crisis en serie por ejemplo en estos días salió este aviso en el periódico El Espectador nuestro futuro depende de las suscripciones de las personas que ven el valor de lo que hacemos y quieren apoyarnos para mejorar casi pidiendo limón así están todos así están todos disminuye la disminuye la circulación obviamente disminuye la publicidad porque si menos circulación menos publicidad y están haciendo gárgaras pero hay respuestas ojo que hay respuestas yo soy una persona que busco siempre creo que la crisis que empaticé en cada uno de los medios es una crisis de oportunidades no es una crisis de acabose no es una cosa que hasta aquí llevan ¿por qué? porque llegan los nuevos medios que involucran incluso a los medios de comunicación tradicionales llegan esos nuevos medios me llama mucho la atención este artículo de la revista de Artur Clark quien predijo que algún día oiga en 1970 estamos hablando pues de hace 50 años predijo que algún día los satélites llevarán el conocimiento acumulado del mundo a sus manos con una consola que combinará la funcionalidad de la fotocopiadora teléfono televisión un pequeño ordenador que permitirá la transferencia de datos y videoconferencias en todo el mundo lo que estamos haciendo incluso nosotros hoy eso fue hace 50 años que ya estaba predicha lo que iba a pasar y aquí están los nuevos medios obviamente internet la red informática mundial World Wide Web un sistema de distribución de todo de hipertexto hipermedia interconectados accesibles en todo el mundo vías satélite navegador web páginas web textos imágenes video multimedia todos los contenidos la mayoría del contenido web está en inglés frente a un 7% del 56.4% frente a un 7% en alemán y en fin hay unos datos de la web pública indexable en Colombia en Colombia de los nuevos medios el uso del internet se concentra es un dato de la revista del periódico portafolio de junio de junio del 20 el tiempo que pasan las personas conectadas perdón a internet en Colombia en la semana llega casi al 70% estamos hablando hablando más bien wifi o wifi pues es casi un 70% del tiempo en wifi en la semana del 3 al 9 de mayo hubo 4.17 millones de transacciones en línea en Colombia y el crecimiento del comercio electrónico es del 73% este dato lo dio también en portafolio la cámara colombiana de comercio es decir hay una hay una 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 salida y es esa la web es esa internet los medios el tiempo ya se consiguen todos se consiguen en internet a cualquier hora en cualquier parte del mundo usted se comunica con el que sea aquí estamos Italia España Estados Unidos Perú Costa Rica estamos todos unidos hay una hay un dicho que es que los periodistas están acabando con este país es que los periodistas es que los periodistas aquí en todos los males son los periodistas falso desde hace mucho tiempo se decía que los medios de comunicación o que el periodismo era el cuarto poder falso el periodismo es el mismo poder que existe no es un nuevo poder el periodismo forma parte del poder que ya existe político y económico perdón que aquí veo todavía no todavía no damos no disculpa disculpa que alguien alguien bajó Julio Hidalgo hizo algo te voy a bajar a acabar ese volverme a poner la te vuelvo a pasar a ti volverme a poner te vuelvo a pasar me vuelve a pasar ahora hazle tú hazle tú compartir screen por favor compartir en pantalla lo que hiciste para entrar antes disculpe ya listo todavía no lo vemos dale ahora sí les ruego a los demás tener cuidado en no apretar el botón yo creo que ya compartir pantalla por favor gracias adelante Samuel Samuel no espérate que ahí me entró algo de del país espérate algo extraño salir de ahí pero eso lo tienes tú sí no no es que Julio Hidalgo otra vez Julio por favor ten cuidado con apretar el botón verde hazlo de nuevo Samuel aquí lo está haciendo sí bueno espero 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 que que tienes que volver a tu presentación ahora sí creo que puedo volver sí bueno estamos hablando de que no es el cuarto poder los medios de comunicación van van acordes con la sociedad y con los cambios de la sociedad entonces quiero hacer un rápido repaso aquí no me voy a demorar mucho pónganse los cinturones pero el mundo está cambiando por completo Samuel creo que no vemos toda tu pantalla voy 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 a mirar voy a mirar a ver si nada se ve un pedacito no más nada se ve una una parte ensayamos de nuevo volviéndola a montar toda economía y medios estamos estamos en el uso del internet pero creo que no te estamos viendo todo voy a hacer eso voy a bajarte de nuevo y para ver si tú la puedes volver a subir de acuerdo ahora estoy bajando dale Samuel trata de subirla otra vez la pantalla compartir pantalla Samuel no se habla ¿Samuel? ¿Samuel? ¿Samuel me está escuchando? sube la pantalla por favor comparte la pantalla Samuel creo que tenemos un pequeño problema con Samuel la pantalla y creo que es la conexión de Samuel creo que se ha salido por alguna cuestión de computador vamos vamos a guardar un segundito y mientras tanto quisiera dar la bienvenida a Gonzalo Amaya que está con nosotros y quería ver cómo hacemos para que él nos ayude con la oración mientras Samuel Gonzalo si puedes hacer presión en tu tecla de espacio en el computador para ver si podemos oírte Gonzalo eso ahí si te oímos Gonzalo adelante muy bien entonces vamos a orar un ratito Padre bueno Dios de misericordia Dios de bondad te amo y gracias ante todo porque tú eres la comunicación la entrega la palabra que un día se hizo presente en el mundo por medio de Jesús la palabra de Jesús sanaba iluminaba ayudaba y llenaba de luz y de esperanza al pueblo hoy la palabra sigue viva te amo y gracias por esa palabra que tú a veces pones en nuestros corazones la palabra que nos invita a amar a compartir a perdonar a buscar con esperanza un mundo mejor te pedimos que nos sigas ayudando a hacer de nuestra palabra un medio de comunicación para el amor para la bondad para la alegría para la paz y para la esperanza bendice Señor te pedimos perdón porque muchas veces nuestra palabra no no ayuda a que el mundo cambie otras veces sí por eso te pedimos que nuestra palabra sea una palabra creadora una palabra esperanzadora y una palabra llena de alegría te amo gracias Padre Bueno por todo lo que hemos oído ahora de nuestro compañero Arango que Dios los bendiga a todos gracias Gonzalo muchas gracias por la linda oración y nos dio inclusive tiempo para esperar a Samuel Samuel ya estás de nuevo con nosotros por favor quita el silencio para que te volvamos a oír y ahora ya ya me estás oyendo yo creo que ahí ya entramos ahora sube la pantalla entonces ahora la presentación ¿verdad? sí perfecto voy a buscarla compartir pantalla el verde el verde que está ahí eso perfecto sí sí ahí ahora amplíala amplíala toda en donde está el televisor eso ahí ahí va a entrar listo eso bueno entonces entonces decía que los medios no están solos los medios son simplemente están inmersos en una sociedad en un mundo y los cambios del mundo hacen cambiar los medios y hacen que los medios vayan evolucionando lo cual es positivo los cambios son parte del modo de ser del hombre de la naturaleza humana total que a mí me parece que lo que está sucediendo en los medios sí crea una crisis pero no una crisis para acabar sino una crisis para progresar entonces cuando se habla de la economía se habla de la de regulación de la economía y por lo tanto dentro de la economía están los medios y se desregula la propiedad y la economía de los medios eso puede ser benéfico eso puede ser peligroso todo lo que usted quiera hay una apertura total el mundo ya el mundo un poco lo de Tellar de Chardá por eso y el sistema holístico y que trabajaba Sergio Chavarria entre otras cosas y me da un documento muy lindo sobre la holística en fin ya la mente de los jóvenes y la mente de los medios ya es mundial también al mismo tiempo se trabaja con interés la regionalización hay muchos periódicos y nacen cada día periódicos regionales periódicos que atienden comunidades la privatización en general de la economía tiende hacia allá el sistema pues capitalista nuestro en eso de la privatización el Estado pues regula y lo tiene que hacer pero pero tiene que dar mucha libertad la innovación tecnológica evidente la prioridad en la educación bueno eso es más conceptual que real pero si se por lo menos se insiste permanentemente que los medios no solamente son informativos los medios tienen tres misiones esenciales que son educar hola Samuel ¿no se oye? ahora sí ahora sí se oye adelante sí se oye bueno el énfasis en lo social como digo todo eso es la economía está cambiando hacia esto Samuel un segundo es que estabas hablando es que perdiste el hilo cuando se fue estabas diciendo que tenía tres eh tres prioridades una era estaba hablando en ese sentido las funciones educativa eso las funciones gracias los medios de comunicación forman parte de la sociedad y los cambios que están sucediendo en el mundo y en la sociedad en Colombia y con la pandemia y todo eso son también cambios y influencias en los medios no es que los medios lo produzcan sino que tienen participan de todos esos procesos entonces tomo la economía los cambios que se están dando en la economía la regulación de la economía que en algunas épocas fue muy fuerte ahora pasa un poco de eso lo mismo se sucede con los medios apliquemos esto de los cambios en la economía en el mundo para que vamos viendo cómo se aplican los medios porque de hecho se aplica la apertura de los medios ya por ejemplo ya en Colombia antes era inaudito que un medio colombiano incluso por ley no se permitía tuviera accionistas extranjeros ahora no ahora el grupo Prisa y todos los grupos diferentes Slim todos participan de todos los de todos los medios de comunicación en la regionalización se han desarrollado nuevos medios de comunicación regionales que atienden las propiedades y las características y las necesidades muy regionalizadas muy concretas la privatización lo es el Estado cada vez en el Estado en el sistema económico capitalista el Estado cada vez tiene menos propiedad sobre los medios tiene muy pocos medios creo que los canales de televisión de Colombia que son oficiales los ven los camarógrafos y eso que quién sabe bueno la innovación tecnológica en la economía hoy en día todas las operaciones fíjense que el 75% de las operaciones en el último día sin IVA fueron a través de la tecnología ni siquiera presencial la gente está aprendiendo a trabajar a través de la red y a través de internet prioridad en la educación aunque esto es un concepto interesante y teóricamente muy apropiado sin embargo todavía le falta pues como para llegar a eso de que tanto la economía priorice la educación como los medios lo hagan pero es una necesidad y es una obligación y a veces toca hacerlo porque las circunstancias lo obligan la modernización menos dominante el énfasis en lo social eso se presenta en todos los aspectos de la vida en la política los cambios en la política ya se había ya se había hablado de la democracia que ya no es representativa sino participativa por lo tanto la sociedad civil tiene un gran protagonismo en la política pero también en los medios los medios cada vez tienen que abrir más sus páginas sus espacios tanto radio televisión frente a todo el protagonismo en predominio de las políticas sociales el imperio de la verdad por ejemplo yo creo que este presidente Clinton no cayó por lo que hizo sino por lo que mintió es decir político que miente es un político muerto por lo menos en las sociedades más o menos desarrolladas aquí todo el mundo miente y no cae la lucha contra la corrupción es otra también de los estandartes de la política mundial política por lo tanto los medios tienen que entrar en esa lucha contra la corrupción no ser ellos tan corruptos como vamos a ver que a veces hay el liderazgo de la mujer desconfío es una cosa cuando yo trabajaba en el colombiano que era el coordinador general y editor gráfico yo cuando escogía en algunas áreas escogía periodistas para trabajar no lo decía lógicamente porque me podían meter en problemas pero en algunas áreas buscaba mujeres buscaba mujeres por varias razones por ejemplo en el área económica me encantaba el trabajo de las mujeres porque son las que manejan la economía de la casa y para llegar a la economía hay que volverla hogareña para que la gente la pueda entender fuera de eso la mujer es menos propicia a que la compre menos corrupta hasta cierto punto claro que eso es muy discutible pero es muy plantada porque está acostumbrada a decir no bueno los políticos humanistas y ejemplares esa división entre la vida privada y la vida pública no un tipo que por ejemplo ejerce un maltrato familiar intrafamiliar no puede ser un buen político jamás y es justo que se conozca que el tipo es un sinvergüenza porque si lo es sinvergüenza ya es también sinvergüenza lo demás entonces no tienen por qué eximirlo de su responsabilidad en la educación y los medios el decrecimiento del analfabetismo esto es relativo también realmente desde el punto de vista de cifras si hay un decrecimiento del analfabetismo a nivel del mundo pero todavía falta muchísimo pero me preocupa un poco más lo que yo llamo el analfabetismo por desuso de los neolectores los neolectores aprenden a leer a descifrar las letras y las frases pero no avanzan a entender un poco lo que pasa con los bachilleres cuando llegan a la universidad no saben leer perdón esa crítica tremenda pero bueno también discutible amplio cubrimiento en primaria ahora se está poniendo mucho cuidado también a la pre primaria al niño sobre todo por las condiciones sociales hay que atender a los niños desde la primera infancia los retos tecnológicos esto es yo un estudiante una vez me dijo no profe es que yo no tengo internet me dijo usted lo que no tiene me dijo yo lo quiero mucho a usted le voy a decir una cosa muy dura usted lo que no tiene es cabeza porque internet la tiene aquí en la universidad hay salas de internet porque cerca de su casa hay salas de internet porque su amigo tiene internet es decir el que no tiene internet es usted no pues su cabeza nada más bueno la concentración urbana perdiéndose la fuerza en el campo pero el campo también hay que significarlo y hay que llevar la educación al campo a través de los medios yo me acuerdo siempre siempre porque no sé por qué los jesuitas tuvieron tanto que ver con Radio Zutatenza y que era tan espectacularmente como lo llegaba la gente del campo la privatización acelerada de la educación ese es un problema muy serio en todo el mundo la destinación de mayores recursos hacia la educación ver los recursos que no se cuidan y por lo menos en Colombia se destinan muchos recursos cada vez más y cada vez se pierden más el desbalance social las brechas sociales en la educación se van cumpliendo este aspecto es muy interesante la secularización de la sociedad la secularización de los mismos medios ya no son aquellos valores editoriales en donde se luchaba por unos valores profundos más que todo ser humano la frase de Pulitzer que decía que no hagas como periodista lo que no harías como caballero primero es el ser humano bueno pero se hace secularizado en el punto de vista de la religión ya no importa la religión ya usted puede ser aquí y allá o lo demás allá puede tener ahí no hay ningún problema en Bogotá cada caraje en Bogotá no en muchas partes del mundo cada garaje o es un restaurante o es una universidad o es un templo religioso nuevos referentes y expresiones eso es verdad hay cosas nuevas formas nuevas libros como los que usted quiera la mayoría pura paja pero también cosas muy muy sensatas muy buenas muy aportantes cristianos sin iglesia a mí me llama mucho la atención que la gente dice que que cerraron las iglesias entonces se va por la pandemia entonces ya no hay catolicismo no hay religión pues es que si Dios está encerrado en la iglesia oscuro con la luz apagada y tiene oficina estamos jodidos pues esa no es la iglesia que nosotros tenemos que construir alguna vez en Soacha estaba yo visitando a Soacha con el obispo unas unidades populares de vivienda bellísimas bellísimas y me decía lo único que se les olvidó fue la iglesia construyeron pues escuelas edificios parques lo único que se les olvidó fue la iglesia le dije monseño le va a hacer una cosa muy dura si la iglesia es un templo si se les olvidó pero si la iglesia son la gente son los igleses a eso se le toca construirla a usted bueno cristianos sin iglesia individualismo total en fin todo esto está lleno de una de una de una serie de valores que deben permear tanto la sociedad como los medios yo insisto en que no son cosas distintas los medios son parte de la sociedad no están aparte de la sociedad la desactualización religiosa no existe formación religiosa pérdida de creibilidad en las jerarquías por muchas razones pues porque como son seres humanos a veces cometan errores lo de la el abuso sexual es tremendamente dañino pero eso sucede en todas partes en todas las profesiones solo que hay gente interesada en que se se vea solamente eso pero pero la gente ya ha ido perdiendo un poco de la credibilidad cosa que de pronto el papa francisco ha recuperado un poco el poder de la iglesia de la autoridad moral de la iglesia y eso pues nos enorgullece a nosotros como ex jesuitas en la familia son cambios radicales todos nosotros fuimos en mi casa numerosa nosotros en mi casa fuimos 7 el otro fue 14 la gente se vino a la ciudad los cambios en los roles todo esto tiene que tener en cuenta el medio si quiere ser eficaz y eficiente sobre todo eficaz en el trabajo periodístico cambios en los roles de hombre y mujer ahora todos con otros unos con unos ellos con ellos como decía la reina de belleza movilidad de las familias como en Estados Unidos en Estados Unidos casi nadie vive donde nació casi todo hay una movilidad absoluta que de pronto no contribuye mucho a la unión familiar pero que tampoco los gringos son muy familiares realmente las diferentes relaciones de parejas los tuyos los míos en estos días me encontré con un amigo que lleva cinco matrimonios le dije vos sos un sinvergüenza no Samuel lo importante es casarse bien y a menudo sinvergüenza le dije yo bueno hijos de diferentes uniones los tuyos los míos y los nuestros y los nuestros es decir muy variados modelos de la familia no todos ejemplares no todos pero se da el hecho es ese y los medios tienen que trabajar con la familia y con la familia en sus diferentes manifestaciones bueno el medio ambiente es un tema que se ha convertido en un tema prioritario y con razón por lo que estamos viendo las consecuencias es decisorio incluso electoralmente acabamos de ver en Francia como gran parte de las alcaldías lo consiguieron los candidatos que estaban trabajando por el mantenimiento del medio ambiente hay un deterioro y una sobreexplotación inmisericordia de los recursos ambientales es un problema supremamente complejo porque entre otras y alcance global también es un factor de desarrollo el cuidado del medio ambiente lo que pasa es que el deterioro del ambiente lleva a la pobreza pero al mismo tiempo la pobreza lleva al deterioro es un círculo muy vicioso que es muy difícil de asumir pero hay que asumirlo es decir los medios deben ser los defensores del medio ambiente pero al mismo tiempo los defensores de las comunidades los medios tienen que convertirse en voceros de la problemática social que se está viendo en todo esto que estamos mirando de la economía de la política de la religión del medio ambiente y este caso de la mujer y los medios es muy interesante yo no sé yo creo que no conozco y no una mujer directora de un periódico del colombiano debe haber más pues pero muy poco y en general las redactoras y los investigadores periodísticos y todo eso casi no van en la mujer pero la mujer ha creído un incremento importantísimo en la sociedad y en el mundo yo soy lesbiano entonces me encanta que las mujeres cojan ese poder porque además yo tenía una tengo una conferencia que a veces dicto por en algunos ambientes sobre Jesucristo y la mujer el ejemplo que Jesucristo da sobre el trato de las mujeres en términos de igualdad y en términos de respeto es impresionante y es bellísimo y la única vez que se refiere a las relaciones de pareja es sean los dos una misma carne no es que el uno sea supeditado a los otros como obligatoriamente San Pablo en sus epístolas en algunas porque hay una sobre el amor que es espectacular pues refleja su sociedad pero Jesucristo jamás jamás menopreció a la mujer ahora las mujeres hay mucha mujer cabeza de familia mujer que ejerce como mujer y como hombre la redefinición de la identidad la autoconciencia la autodeterminación ya la mujer decide muchas cosas la autorealización y el autopropio todo eso es verdad todo se está dando y todos los medios contribuyen a que la mujer pueda tener la importancia que realmente es la natural pues eso no es ganado ni es robado ni es nada es así por naturaleza la mujer y el hombre no son iguales gracias a Dios pero sí en sus derechos no pueden ser discriminados y los medios tienen que defender todas estas nuevas sociedades que se está bueno conclusiones generales una explosión del conocimiento de la información de la comunicación demasiado yo a veces veo las redes sociales como una cloaca cloaca de la comunicación a veces me acuerdo de la historia de la torre de Babel eso es una cosa inmisericorde horrible pero han llevado perdón han llevado a una globalización de la actividad humana somos ciudadanos del mundo a una sistematización de todos los fenómenos políticos culturales nosotros tenemos que ver con Bolsonaro tenemos que ver con con el tenemos que ver con Donald Trump con Italia con Francia con China con China así que tenemos mucha mayor relación con la naturaleza todos estos son criterios que los medios están empezando a trabajar y están obligados a trabajar porque el cambio social los lleva a cambiar a ellos gran industria de las ideas y de los mensajes industria industria un punto de vista muy económico pero que se da nueva arquitectura social individuos participativos luchas en torno a la actividad esta fotografía me encanta a mí esta fotografía fue tomada en el año de 1900 es decir es una fotografía que tiene yo tengo la original tiene 120 años ahí está mi bisabuelo con mi bisabuela y mis dos abuelos estos dos que están aquí ese año se casaron ellos mis dos abuelos y entonces yo me pongo a pensar si yo fuera este muchacho y me le acercara a mis abuelos y le dijera le dijera abuela el abuelo murió muy joven abuela usted va a ver a un hombre llegar a la luna la abuela me había mandado para el manicomio este muchacho enloqueció que es eso que horror como le ocurre esta loco yo me pongo en este mismo lugar con Marta mi señora y espero que uno de mis nietos venga y que me va a decir cual es el futuro que nos espera en relación con los medios yo pienso esta es una cita esta es una cita que yo no sé de quien es la verdad por ese autor desconocido porque he tenido como versiones de que es de diversas personas unos me han dicho que es de Aristóteles no pude encontrar por ningún lado que fuera Aristóteles otros me dijeron no es de Bill Gates o parece de Bill Gates y otros y yo digo que puede ser también de Samuel Arango por lo que me encanta pero la cita dice la nuestra la generación del cambio constante de la caída de los sistemas de la volatilidad de las estructuras y el caos como expresión externa de las transformaciones es también la generación de la imaginación y las realizaciones consideradas imposibles nunca se había inventado tanto en tan poco tiempo vivimos un periodo que anuncia oportunidades sin límite para quienes interpretan las señales de los tiempos y se hacen cargo de construir su propio contexto es bellísimo ese texto y eso nos coloca a nosotros si estamos cambiando lo que nosotros estamos viviendo es increíble las oportunidades que tenemos son las máximas pero aprovechémoslas por Dios no nos pongamos a llorar si nos dan ventiladores para los hospitales conectémenlos pongámoslo atrás si nos tiran limones hagamos limonada si nos tiran piedra construyamos puentes en este mundo traidor nada es verdad o es mentira todo es según la color del cristal con que se mira dijo Jorge Manrique del siglo de oro de la literatura española hasta ahí pues mi intervención lamento mucho me pasé un poquitico pero es que este tema es muy bueno ya así de adiós podemos orientar un poquito a que la gente pregunte y todo eso muchas gracias Samuel por la presentación gracias gracias